Hoy dormí las sesiones Estoy bien, estoy bien, estoy bien Debo estar en el cielo, en el cielo Solo tu amor me salva Mi piacere, me sumeré Que con deseo inmoral Me traigo el amor y el amor Hace tu cuerpo bailar Y tus ojos me traes vueltas Y tus ojos me traes vueltas Que con deseo inmoral Que con deseo inmoral Caigo al cielo de tus pies Y así te entrego mi mar Y así te entrego mi mar Oh, yeah Hoy dormí las ansias De ser que no fui No tienes palabras Ya, ya no hay nada Solo tu amor me salva Los ojos me interesa Aún seca mi canal Ya, ya no hay nada No tienes palabras 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un tema ahora que se llama Vegetal Es un tema que hemos hecho a algunos más pop negocibles Se nos vamos a dedicar a... Primero quiero encargarme a... A los bingos, a movimentarnos Veo gente de Planter Me voy a ir a lo viejo A Sub Cero ¡Eh! Muy poco lo veo Así que... ¡Está todo viejo! 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 ¡Nos vemos! ¡Está todo viejo! ¡Está todo hija! ¡Thatoviej! ¡ ¡Viva! 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 para que viva en ti ¡Oh! ¡Gracias por mi amor! ¡Cantando! ¡Sacrame a ti, disquicai! ¡Pero desieras, tu te flores! ¡Sacrame como eres más que brinda hacia el sol! ¡Toma menos, sope menos! ¡Perequil, mas quedado! ¡Cantando! ¡Fuecas con tu vias ¡ishi! ¡Espeñe a ti! ¡Espeñe a ti! ¡Ves que te digas! ¡Ves que te digas! ¡Ves que te digas! ¡Oh!... ¡Ves que te digas! ¡Ves que te digas! ¡Oh! Oh, 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 oh. Que caí, que caí, oh, 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 oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De la casa es increíble esto. Yo nunca había venido. Así que. muy cómodo. es como estar en el nivel de casa. Gracias. Gracias. es increíble. muy buenas funciones. muy buenas melodías. muy buena gestión. muy invitada. así que ese es el último tema. llama Si vos me das. ¡Gracias! 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 ¿Qué son las bodas? para que lo aflojemos y sea todo feliz nos sacamos a colar un brazo y leíos de los gritos y todo el buen el que el humo nos haga el que el humo nos llega yo sé que siempre soy ya cual es lo difícil que te pide si el lugar no te lo diría en tu mar disco que no no tendrías que no es solo una cuestión una cuestión de bofiar yo sé que como premiar entre vos y la ciudad soy un astronauta y la nada me sientes a tus goz y la nada me sientes a tus goz solo es ballstands para que yo pueda rompinar si te entregas y cuando haces eso que yo quiero robar y al final es porque seguramente hay algo que estoy contento de un altitud hay algo que quizás no es mismo no deje si deje si deje te aluna icio si Sin congreso En mi voz Soy yo Soy yo Emocío Es un amare Soy miambre No lo pasaste Casi se me solucionar No lo quiero ¡Va, va, va! I know it's just another day y hay nach Qué vas a andar es sozado Cuenta la canción ¡Ok! Vamos a presentar Para los chicos, las asociaciones rondas, en el 40ño En el bajo, el señor Tango Kerr, un fuerte aplauso De la batería, el señor Pablo Porqueras De la guitarra, el señor Leandro Papos Por el que está acá, señor Kirti, a romper Mucho gusto, gracias por venir, por venirse, por estar Uy, nosotros somosこれで radio Así que nos vemos, que no nos voy a arreglar a esto Un, dos, tres, tres, tres No, no, no No, 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 no Só em esta nota Em que me enganas E a salva de nós No, 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 no 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 No, 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 no